No, nunca estuve enamorado, jamás supe del amor Y ahora que estoy enamorado, sé bien lo que es el dolor Si la quiero, es mi vida, yo la quiero, ella es mi gran amor Si acaso tuviéramos que dejarnos, sería un barco sin timón Tengo un amor en la calle, que pone prescí a su cuerpo Y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero No quiero pensar en ella, porque me matan los pelos Porque los pelos me queman Tengo un amor en la calle, amor que se compra y venta Tengo un amor en la calle, amor que se compra y venta A veces es difícil entenderlo Porque la considero solamente mía Sabiendo que unos la tocan A pesar que otros la alquilan Sale siempre por la noche Y lleva un bolso en la mano Saben que todos murmuran Siempre la están criticando Tengo un amor en la calle, que pone prescí a su cuerpo Y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero No quiero pensar en ella, porque me matan los pelos Porque los pelos me queman Tengo un amor en la calle, amor que se compra y venta Tengo un amor en la calle, amor que se compra y venta Tengo un amor en la calle, amor que se compra y venta Tengo un amor en la calle, amor que se compra y venta Tengo un amor en la calle, amor que se compra y venta